¿Listo Cosmo? ¡Listo Wanda! ¡Uno, dos, tres! Los Padrinos Mágicos llenaron sus Fruit Loops de defeos porque ahora incluyen estrellas mágicas que cambian a los colores de Cosmo y Wanda Busca las bases en las cajas marcadas y gánate un cuarto de los Padrinos Mágicos Fruit Loops, un desayuno frutti fantástico Kellogg's, vivimos para nutrirte Este pollo le va a encantar a tu madre Ponle la cabeza Ponle la cabeza, ponle la cabeza Emiliano, ponle la cabeza al pollo Con el nuevo Resistor 850 Lavable Las manchas se quitan aún después de secas y a la primera lavada Para que te despreocupes Nuevo Resistor 850 Lavable Misma fuerza, fácil de limpiar Chúpate el dedo, loco Chúpate el dedo, loco La nueva paleta que Juki te trajo Sanía, limón, pura diversión Métela a tu dedo y muévelo, muévelo De izquierda a derecha, te pone de cabeza Chúpate el dedo, loco Dedo loco, TNC En Villa del Voto Buenas, vengo a darle al IFE en nueva dirección Soy el camaleón de oro ¿Trae una identificación oficial? ¿Esta? No, una oficial Pero si todo el mundo me conoce, ¿qué no? ¡Ramaleón! Puede ser su cartilla de servicio militar o si no su acta de nacimiento No traigo nada de eso, pero le puedo hacer una camaleonina Si vas a realizar algún trámite en el módulo del IFE Lleva una identificación oficial y un comprobante de domicilio desde tu primera visita Vive la democracia Vive ¿Lo reconoces? Te estoy esperando en mi laboratorio Contesta el teléfono Soy Bob Esponja Contesta el teléfono ¡Exacto! Son Bob Esponja y el niño genio Jimmy Neutrón Que ahora pueden oírse cada vez que suene tu celular Envía Esponja o genio al 3111 y descarga la voz de tu personaje favorito Prueba mirinda con vitamina C Tan naranja que no la compartirás En este regreso a clases no olvides disfrutar el alimento ideal Haz sándwich 5, canal 5 5, reivindicado Soy tu tele, normalmente no hablo contigo Pero te digo que si yo fuera humano iría por el delicioso sabor del nuevo Choco Melvin Nuevo Choco Melvin, mucho más que solo leche con chocolate La mejor etapa de tu vida está por comenzar Disfrútala al máximo con Sabatins Regresan Squeak Bites Ahora con malvaviscos Disfrútalo hasta la última mordida Barbie tiene una hermanita Kelly Vamos al baño Bebe de tu tacita Oh, oh, hora de ir al baño Bien hecho Kelly, te llevas el papel Tu muñeca tiene una vacinica también Con Kelly, mucho divertido Es Kelly, hora de ir al baño Ella bebe agua y va al baño de verdad Tu revista Barbie Búscala en puestos de revistas Y en tiendas de autoservicio Regresamos con nuevas y fantásticas sorpresas Y además para este regreso a clases les tengo sorpresas especiales Vamos a verlas No veo, ¿qué es eso? Son las nuevas sorpresas en rojo Encuentra los personajes de la película de Disney Pixar Cars dentro de la nueva colección Y disfruta tu regreso a clases con Kinder Sorpresa ¡Destruiré los Chococrispies! ¡El comando Mary! ¡Apaguemos a su mamá! ¡Con fiesta! ¡Aye! Prueba Chococrispies con calcio ¡Deliciosos sabores de chocolate! ¡Ahora sí! ¡Ese grande y fuerte con la ayuda de Chococrispies! ¡Hola chavos de Canal 5! Estoy muy emocionada preparándome para el regreso a clases Y Jair también Vamos con él ¡Guau! ¡Hola Natasha! Lo veo y no lo creo ¡Me encanta! Jair, estamos hablando del regreso a clases Y tú estás viendo una niña ¡Qué niña! ¡No te amas! Dijiste que te encantó ¡No! Yo me refería a la mochila ¿Ya la viste? ¡Está padrísima! Y conseguir una es súper fácil Pega en tu planilla seis tapas de cualquier producto de Anel Plan arroz con leche o postres, vainilla y chocolate Y cámbialas con cuarenta y cinco pesos por una increíble mochila Danette en los canquitetos de tu super ¡Ay guau! ¡Están de pelo! ¡Chavos! Ya me tengo que ir porque tengo que cajear mi mochila Danette antes de que se termine ¡Sigue viendo Canal 5! ¡Soy Natasha y esto es BTV! ¡Sí! ¡Bye! La revuelta está fuera de control Michael busca rescatar a la doctora Sarah Toma mi mano Una emboscada pondrá en riesgo la vida del Lincoln Brothers ¿Por qué? ¿Qué? Operation Break en busca de la verdad Lunes 10 de la noche, Canal 5 La inventa Cinco La pregunta ¿Hay vida después de la muerte? Ya tiene respuesta Encontraron a su madre Mi madre desapareció en el 91 Tenían que haber muerto Deja de buscarme ya Es mi padre Ghost Gran final Hoy, 11 de la noche Canal Lost Vas a quedar a la posada, ¿verdad? Claro Sí, sí, sí ¿Otra posada? ¿Más romeritos? No me vas a decir que no Bueno, sí ¿Notaste que en esta época él no se va de tu boca? Si no puedes evitar todas estas comidas decembrinas Al menos cuídate desayunando Special K todos dos días Special K te ayuda a verte y sentirte bien Jarabe Big Miel contiene un efectivo espectorante y miel natural Mami, lo sabes todo Big Miel es parte de tu familia Si ellos erizan y se esponjan, pero tu cabello no Es por el poder del nuevo Perth Antifreeze Antiesponjado Con extractos de manzana y papaya Que humectan tu cabello controlando el fris y el esponjado Por más de 12 horas, dejándolo suave y manejable Nueva línea Perth Antiesponjado Solo tú tienes la capacidad de guardar aquí el futuro de un hijo Por eso Pons te regala en la compra de cualquiera de estos productos Una cartera muy especial Siempre es lo mismo Nada tiene color ¡Hola! ¡Ya está aquí el nuevo Caje Kit de Coronado! Caje Kit es auténtica cajeta coronado en tres divertidos colores ¿Están listos? Con el nuevo Caje Kit de Coronado, ponle color y diversión a tu antojo ¿Cómo descubrí el nuevo Ariel Oxiazul Max? Por mi gordo Puso un puesto de tacos Y al volver no se le acercó nadie Claro, que estaba todo manchado de grasa ¡Mi amor, ya llegué! ¡Uy, no sale! ¿Ya probaste el nuevo Ariel? Nuevo Ariel Oxiazul Max Remueve hasta las manchas de grasa más difíciles Dándote una blancura insuperable a una contraluz Nuevo Ariel Oxiazul Max Silencio en la noche, solo en cines Libera la explosiva protección de los nuevos Mum Citrus, Toronja y Mandarina ¡Habanero! ¡Concienza! ¡¿Dónde está?! Si buscas todo el sabor de los chiles recién toreados No encuentras en las nuevas Toreadas Habanero Nuevas Toreadas Torean Tójate con su sazón Solo de Marcel Esta semana, Vértigo presenta Pese a los intentos por impedir su toma de posesión El primero de diciembre, Felipe Calderón Se convirtió en el presidente constitucional de México Para poder atender los graves problemas que aquejan a nuestra sociedad Necesitamos iniciar una etapa de respeto al Estado de Derecho Y a las instituciones del país Vértigo Del odio al amor Solo hay un día Lunes, miércoles y viernes Enamórate en Wild Dog Y los jueves odian Pero con picardía Todos odian a Cris Lunes, miércoles, jueves y viernes Siete de la noche Ahora estos grandes talentos están disponibles para compartir sus voces en tus eventos más importantes Llévalos contigo ¡Gracias!